¿Qué tal micro youtube? Aquí hay un nuevo video y esta vez les aseguro que es un video especial Gracias a los 100 suscriptores que ya tenemos en el canal y bueno como antes de comenzar la serie de lo que fue el especial de 50 sus has dicho que iba a ser lo de dar un servidor ya configurado y aquí está obviamente no tiene lo que son así que digan todos los plugins sino que más bien los más esenciales vamos a plugins, aquí tendrían lo que es el Outnoucer, el Outmeer, el GrooManager, el bueno esto es el Rollkit, el Scoreboard y el Debunkin, ¿no? para hacer los juegos del hambre y bueno este voy a acceder, aquí tenemos el servidor, nos llevamos a localhost, ahí está que es el servidor voy a acceder un 11 de bokear y aquí está lo que está el server acá estaría lo que, bueno, déjame quito, del otro lado tendría lo que es el Top Kids y el Scoreboard bueno aquí está el libro, ahora se pone el barra kit, aquí está, ya me dio a configurar lo que son los kits los kits VIP, a ver, déjame hacerme OP, bueno vamos a moverlo acá, Manuat, Trekkers, vamos a movernos al rango VIP, aquí está lo que es el VIP ya creado, barra kit, bueno creo que todavía no, creo que me faltó eso pero bueno, aquí está lo que es el servidor, ya nada más es que ustedes lo configuren y bueno les voy a dar a lo que son unas otras cositas que a los que quieran hacer ya sea este con el Hamachi y bueno vamos a hacer el server, vamos a hacer el server en un H15I donde dice servidor IP aquí tendrían que poner lo que es la IP del Hamachi, lo que sería este, la IPv4, la tendrían que pagar aquí Y este darle a guardar Ahora si quieren que su server sea premium Obviamente lo van a tener que cambiar Aquí en el online mod En este caso lo voy a dejar en false Ya que son piratas Máximo en los jugadores Le puse 5, yo de mientras Las ministas son 3 Para que cargue más rápido Voy a lag Esto sería todo Esto obviamente lo voy a tener que poner Este minecraft Server Y bueno aquí ya estaría Así ya tenemos Seguimos Lo que es los plugins El group manager Ahora vamos a tener que ir aquí A ver A ver A ver Ah, oh ya veo Déjame Le van a aprovechar el momento Habían eso y habían de lo que es la carrera Que carpeta word Word Logo word Y luego abrían lo que es la carpeta group Igual abren Ahora aquí Bueno aquí es que Tendrían que poner Group Esto vamos a copiar Copiar Así tendrían que poner Ahí está bueno Este ahora Para crear un rango Este ahora para crear un rango ¿No? Si ustedes quieren crear un rango Obviamente Bueno yo copiar Que sería el bit Aquí Enter Eliminan Hasta Bueno ya me pasé Eliminan Hasta que esté Ahí está ahí la línea Aquí les pondrían un nuevo nombre Nos este Vamos a poner Joe Aquí le ponemos Joe Y ya Así sería básicamente Y nada más le daría Lo que son permisos Como No sé Esto Este log Obviamente Tiene todos los permisos No sé Este Los plugins Que vayan metiendo ¿No? Obviamente Si ya tú Es de esas personas Que lo quieren meter Ya son Esencial Para darle Y esto Obviamente Group Manager Lo que usted tiene que dejar Pues hay que usar el Permisión Que bueno Si ya está más adelante Este Entonces Le diríamos Guardar Ahora Copicamos Este nombre Copiar Ahora Nos iríamos aquí Vamos a copiar Vamos a enter Enter Aquí Le diríamos Copiar Ahí Control Z Esto sería Joe Joe Este es ahora Copiar Control B Control B Control B Le damos Guardar Eso ya sería Ahí Eliminar Cerrar 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 Bueno Ahora Nos vamos Bueno Eso ya está Déjenme Mientras le doy Reload Lo que se carga En la configuración Eso El Screwboard Ya Obviamente Les dejaré Algunos tutoriales Para Para que Usted lo configuran Obviamente Yo ya no Lo voy a estar Configurando aquí Porque si no Se me alargo Aquí Book No creo que yo me equivoqué Vamos a book Obviamente Aquí ustedes Cambiarán Lo que sería El texto Del libro Aquí Como ven Al centrar Yo tuve El libro Y bueno Eso ya sería Todo Acá abajo Como dije Nos voy a dejar Algunos videos Lo de aquí Creo que sería Más fácil Y bueno Cerrar esto Creo que ya Cargó Vamos a esperar Que cargue Me lo voy a hacer Pausa el video Y lo que Bueno Ya estamos Bueno Ya estamos De regreso Aquí ya está Vamos a entrar Como recuerdan Este Me voy al rango VIP Así que voy a tener Que acabar Con VIP Y Aquí Creo que va a estar Yendo un poquito Lag Bueno Entonces Le vamos a dar Barro Kit A ver Nos vamos a mover A ver Bueno Ya No había visto Que me había movido Al usuario Otra vez Bueno Pero ya estamos Aquí está El VIP Ahora Vamos a movernos Al Manual El nombre Del jugador Y el rango Que será Joe Al igual Nos va a dejar A todos los kits Como si lo marqué Y bueno Eso sería A todos Que les gustó De mis utilidades Sobre todo El regalo Que les estoy dando Y bueno Ya nos veremos En otro video Hasta la próxima Chao